acá con el diablillo jaja hola y bienvenidos a un nuevo video chicos hoy pues me fui a comer unas deliciosas carnes a la parrilla y empezamos hola y bienvenidos a un nuevo video hoy me acompaña mi amigo el diablillo el diablillo osito vampiro saluda y así pues hoy me fui a un lugar que se llama la vaca y pues me gustó la carne la verdad estuvo muy bien me pedí un bistec de cerdo que me vino con cerros con queso sus papitas y ensalada buffet a elección y me pedí un vaso extra de agua y del vino y pues vamos a ver como estuvo la experiencia ah no pude narrar el video porque el lugar era muy silencioso había muchas personas mayores etcétera etcétera por lo tanto estar hablando en voz alta me parecía como una falta digamos como que los iba a molestar no y así que decidí solo grabar el video así en silencio así que vamos a ver así que vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Uh-huh. State. ¡Gracias! Ok, pues la comida estuvo, estuvo bien, muy bien, buena la atención, no sé mucho de vinos, así que por qué no me gusta beber, pero el vino, estaba bien, pero la comida estaba bien. Voy a tomar movilidad, estoy en la avenida Butch, cerca del teleférico blanco, podrí irme en teleférico, pero son tres bolivianos y además creo que ya va a cerrar o ya ha cerrado, solo se funciona hasta las 11 de la noche, así que voy a tomar un minibus hasta la avenida Villepin y voy a subir aquí a casa, digestión de la comida. Aquí escuchando una de mis canciones favoritas con Timbaland, Kerry Hilson y DOA, muy antigua de 2007. Una aventura, pero para que sea útil para ustedes, pues les voy a decir cuánto gasté, yo vivo en Villa Fátima, así que me gasté dos bolivianos en bajar hasta ese lugar, porque es en la avenida Butch, entre Carrasco y Pasos Canqui, y me gasté dos veinte en volver a mi casa, ya son cuatro veinte. Ahora, la comida me costó cincuenta y un bolivianos, que era mi bistec de cerdo, mi vaso de vino y el agua me lo dieron gratis, así que un punto porque me dieron agua gratis, en otros lugares te cobran. Me costó cincuenta y un bolivianos, es una comida, no es cara, ni tampoco es una comida barata, pero es una comida de costo término medio, pero para el ambiente y la calidad de la comida está súper bien, así que es recomendable, es un buen lugar, y además la gente es muy amable, así que si la gente es amable, eso ya tiene un plus, aunque no tienen buena comida, pero si es muy amable, la gente igual para mí tiene un plus, así que el restaurante se llama La Vaca, está entre, está en la avenida Butch, de la Pasos Canqui, un poquito más abajo, así, no debe ser cuarta cuarta. Así que eso sería la aventura de hoy chicos, y pues recordarles que la vida es muy bella, disfrútenla, el tiempo pasa volando, aprovechen, amen a sus seres queridos, y si pues si se sienten solos o algo, pues yo les recomiendo que se mimen a ustedes mismos, se quieran a ustedes mismos, porque al final a veces las personas se van, se van, pero el que quieran siempre eres tú, y si quedas tú, pues ámate a ti, mímate a ti, a veces el problema está en eso, en que no nos queremos a nosotros mismos, y queremos que los demás nos quieran, así que mímense, quiéranse, y nos vemos en otro video. Me voy escuchando esta música, de Timbaland, del año 2007.